Bueno, pues vamos a empezar la clase hoy precisamente con la continuación del tema que estuvimos viendo desde la sesión anterior. Estuvimos viendo precisamente a qué son las falacias, vimos que las constituyen, hay que hay diferentes tipos de falacias y que las existen. Hay que identificarlas y que incluso a veces nosotros por estrategia podemos usarlas. Esto no quiere decir que por identificarlas no las podemos usar. Esto también va a depender de la finalidad que nosotros tengamos para nuestro discurso y lo que nosotros queramos precisamente hacer latente. Bueno, vamos a dar un tiempo para que se acaben de agregar todos los compañeros a la clase y empezar precisamente con la presentación de las diapositivas. Bueno, pues buenos días. Buenos días a todos. Buenos días, profe. Bueno, pues vamos a continuar con la clase. La sesión anterior estábamos hablando precisamente de las falacias un poco más a profundidad. Habíamos dicho que las falacias comúnmente se le conocen como mentiras, pero decimos que hay mucha diferencia entre una falacia y una mentira. Algunos autores todavía las siguen considerando como mentiras. Nosotros o en la argumentación se le ve como un argumento equivoco o también un argumento que le hacen falta ciertos elementos que nos inducen al error. Ya vemos, bueno, pues en otra ocasión veremos a profundidad que es una mentira para poder ver ya esta diferencia, ¿no? Pero, como dicen, ante la perspectiva de la gente, digamos, que no tiene mayor profundidad en este tipo de conocimiento, pues siempre va a decir que una falacia es una mentira, pero vamos a ver que técnicamente sí hay ciertas diferencias que son muy notorias. Entonces, nos quedamos precisamente... Vamos a ver qué es la definición, ya que estoy hablando de esto. Este... Vemos que la definición... Las falacias son argumentos incorrectos y engañosos. Es aquí a donde vamos con que... Es una mentira o sin engaño, que son elementos diferentes, pero las falacias son estos elementos engañosos. Algunas falacias se cometen con la intención de persuadir o manipular a los demás. Otras se cometen sin intención debido a los descuidos del hablante. Esto es muy importante. Nosotros tenemos que estudiar ahorita las falacias precisamente por estas dos vertientes. Una, que las hacemos... o se hacen con intención, o también nosotros las podemos hacer. Esto que quiere decir que hay este... No, nada más por este... Decir que la estudiamos y decimos, no, no hay que utilizar las falacias. Las falacias, al igual que el idioma y que las palabras, son elementos. Va a depender de cómo nosotros las utilicemos y la finalidad de las cuales nosotros las vamos a utilizar. Por ejemplo, en la publicidad, se utilizan bastantes falacias. ¿Cuál es la finalidad? Vender. ¿Cómo se llega a esa venta? Pues por medio de falacias. En las negociaciones políticas, lo que veíamos la clase pasada. Que les sello algunas de las... de la publicidad política. Ahí nos ponen ciertas falacias. Incluso también en algunas negociaciones. ¿Cuál es la finalidad? Si ustedes los mandan a negociar, X asunto. Van a tener que recurrir a estos sistemas. A este tipo de elementos. Ya depende, como lo decía también la otra clase, de su ética y del fin con el que vayan. Este... ¿Cómo las van a utilizar? Nosotros, aquí como también lo dice, algunas veces también nosotros hemos cometido o... O damos falacias, muchas veces sin intención. Debido a descuidos o debido a que no sabemos formular muy bien nuestros argumentos. Entonces, también por eso las falacias pueden, este... O existen. Y pueden ser muy sutiles y persuasivas. Y cuesta mucho detectarlas. A veces. Muchas veces, este... Nosotros no nos estamos dando cuenta cuando nos están, este... Vertiendo falacias. Y muchas veces las damos por cierto tipo de un hecho. Sobre todo en... En este sistema político. Y voy a referir al sistema político no de los partidos. Sino cuando nosotros estamos dentro de un núcleo social. Eh... O un campo social. Este... Muchas veces nos dicen falacias. O a veces nosotros decimos falacias. Por quedar bien. Por no herir susceptibilidades. Muchas veces recurrimos a este tipo de falacias. O a la falacia en sí. Principalmente es para poder, este... Llevar una sana, digamos, este... Convivencia. Entonces, la falacia... Va a ser dañina cuando su fin sea dañino. Bueno, entonces vamos a ver que hay falacias formales. Las falacias formales son el razonamiento deductivamente inválido porque tienen una estructura lógica tal que los hace parecer correcto. Entonces hay una falacia formal. O sea, en la construcción de nuestro discurso, en la construcción de nuestro argumento, puede haber una inconsistencia que no va a hacer que nuestro argumento sea correcto, pero... A muchas veces también se lo decía en otra clase, que se hace adrede. Ya sea para confundir o ya sea para utilizar las emociones de nuestro contrincante y poder convencerlo. Tenemos que... Este otro tipo que se produce en los textos escritos, en lenguajes artificiales, es decir, lenguajes construidos según reglas precisas que procuran excluir la ambigüedad y la vaguedad. Muchas veces nosotros construimos un razonamiento y sabemos que tiene cierta falsedad. El ejemplo bien claro que siempre se lo estoy poniendo es la religión. Y me refiero a todo tipo de religión. Este... Nos ponen toda una construcción. Pero este... Que... Luego a veces sabemos que es... Vaya que no puede ser real o palpable. Pero... La seguimos. Esa es una falacia formal. Y si no mal recuerdo... Nos hemos quedado más adelante. A no que se llama las falacias no formales. Entonces, las falacias no formales son falacias... Vamos a dividirlas en dos. Falacias de ambigüedad y falacias de antigencia. Es decir, independientes del lenguaje. Entonces, voy con la primera. La falacia de ambigüedad. Conocidas también como falacias de claridad. Aparecen en razonamientos cuya formulación contiene palabras o frases ambiguas. Con significados que oscilan y cambian de manera más o menos sutil en el curso de la exposición del argumento. Esto es también lo que algo decía hace rato. Estas falacias de ambigüedad es cuando no damos precisión y formulamos nuestro argumento. Nuestras premisas son ambiguas, pero nuestra conclusión es firme. Pero a veces se va a contradecir un poco con los elementos anteriores, pero el interlocutor no se va a dar cuenta. Entonces, las premisas pueden tener falla, pero muchas veces no nos damos cuenta. Y eso lo podemos ver en varios... Vamos a ver los ejemplos. Luego, las falacias de antigencia, que son independientes del lenguaje, nos dice las características comunes de todos los razonamientos que cometen falacias de antigencia, es que sus premisas carecen de antigencia lógica con respecto a sus conclusiones. Es decir, no hay una lógica. Y, bueno, esto estamos en la clase pasada, que vemos los de equívoco, anfibología, de énfasis, composición y de distribución. Y el de equívoco ya lo expliqué. Anfibología, creo que fue el que nos quedamos, en el que estamos hablando. Por ello, el ejemplo aquí de que... Muchas veces recurrimos a este ejemplo que dice que... Por ejemplo, aquí no es el ejemplo. Se venden vestidos para novias de segunda mano. Rosalena compró un vestido, por lo tanto, ella es una novia de segunda mano. Y ahora que decimos que es totalmente una falacia. Creo que nos hemos quedado aquí la de énfasis. Que consiste en recalcular una parte de una proposición, o de un conjunto de proposiciones, con el fin de inducir a una conclusión errónea. Ejemplo. Qué bonita se ve hoy. Cuando se lee sin ningún énfasis, debido a que se lee, es ciertamente una alabanza. Pero si se lee con otro énfasis, parece incluir la implicación de que otros días no ha estado bonita. Entonces, aquí es en el énfasis que se le da cuando se habla, o cuando también se escribe, y se le da este énfasis. Entonces decimos, qué bonita se ve hoy. Entonces, podemos inferir. Otras ocasiones no me veo bonita. Si nosotros hacemos énfasis, qué bonita se ve el día de hoy, aparte de los otros días, ya estamos clarificando. Entonces, por eso nos habla de esta falacia de énfasis. Cuando queremos agradar a alguien, y les decimos eso. Qué inteligentes están hoy. Entonces, hay profe. Entonces, nada más hoy somos inteligentes, y los demás días, o nada más porque está en su hora, nada más porque estamos en su clase, somos inteligentes. Con los otros profesores, y con los otros días no somos inteligentes. Entonces, ahí podemos ver esta. Falacia de énfasis. Otro ejemplo. Hoy, usted está feliz. De la misma forma, si se lee sin énfasis, afirma que la persona está feliz. Si se lee con el énfasis, incorrecto pareciera incluir la premisa de un argumento donde la conclusión es que los demás días no es feliz. Entonces, sería, usted hoy está feliz. Usted hoy está feliz. Entonces, es en el énfasis. Usted hoy está feliz. Los otros días no soy feliz. O simplemente con el énfasis no nos damos cuenta. Hoy usted está feliz. lo vemos como una alabanza. Ay, sí, ¿por qué hoy me pasó esto? Hoy, este, este, iba yo caminando en la calle y me encontré cinco pesos, pero estoy feliz. Entonces, quiere decir que los otros días no es feliz. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con estas, este, falacias de énfasis. Si ustedes se fijan, no es una mentira. Simplemente es una construcción que tiene una finalidad. Las falacias de composición. Las falacias de composición nos dice que el razonamiento busca justificar o aprobar que todo tiene determinada propiedad sobre la base de las partes del todo, que también la posee. Ejemplo. Dado que todas las partes de una máquina son livianas de peso, la máquina como un todo es liviana. Aquí no quiere decir eso porque puede ser una máquina que tenga muchas piezas y no porque las, las, las piezas sean livianas. La suma del peso de las piezas nos van a hacer que, por muy livianas que sea, van a tener un peso específico. Entonces, por eso es una falacia. No porque las águilas tengan plumas y las plumas sean livianas, quiere decir que, este, las águilas son livianas. Un águila tiene un, un peso y no porque se, tenga, este, tenga plumas va a ser liviana. Ese es otro de las, este, de las falacias que nosotros recurrimos mucho. Luego, este, por ejemplo, con los, con los libros. Puedo decir, este libro es muy denso, es muy pesado. Y resulta que en el interior del libro trae puras ilustraciones. Entonces, el hecho de que tenga un número de hojas no quiere decir que sea denso para, para leer. Caso contrario. Luego decimos, este, este librito está, vamos a poner que sea la mitad. Otro libro, voy a poner el ejemplo como con este. Vamos a poner que este es un libro. Decimos, este librito no tiene muchas, este, páginas. Es fácil de leer y resulta que es un libro que tiene una complejidad que no tiene ilustraciones y que tiene un lenguaje muy complejo y un tema muy complejo. No porque tenga menores de páginas quiere decir que sea en este caso liviano de lectura. Entonces, esto es lo de la composición. debemos tener mucho cuidado con este tipo de falacias y luego a veces también nos las dice. Por ejemplo, también nos dicen, este perfume, sobre todo cuando, cuando este, la publicidad, este perfume fue hecho con materiales muy caros y entonces, ah, entonces por eso es un perfume muy caro. Sí, puede ser que el material que utilizaron es muy caro, pero la técnica no fue la apropiada. Entonces, de nada sirve que tenga materiales caros si su duración del perfume no va a ser duradera porque la técnica que utilizaron para crear el perfume no le va a dar esa consistencia. Este, sobre todo, de composición se utiliza mucho en publicidad, ¿no? Este, somos la fábrica de autos líder en, en el mundo. Pero, ¿líder en qué? Puede ser un, un producto que sea muy consumible, pero no quiere decir que sea duradero. Lo explicaba también en alguna acción con la ropa. Nosotros vemos que en esta, en la actualidad estamos viviendo esto de la necropolítica. No sé si alguna vez se habló. Sí creo que se los comenté estas historias de Malthus y también de Achille Membe. Achille Membe son, bueno, Achille Membe fue el que acuñó la, el término necropolítica y la necropolítica es precisamente la política de la muerte, de lo funcional. En este sentido, decimos, este, Sara es la, la fábrica de ropa de mayor venta en Latinoamérica. Acuérdense que Sara es de España, pero en Latinoamérica ha creado todo un mercado. No porque sea la fábrica de ropa que tiene muchas ventas, sus productos son duraderos. Si nosotros vemos precisamente, y hablaba de la necropolítica, voy a relacionarlo porque Sara tiene esta política de la necropolítica. Si ustedes han, o son consumidores de Sara, se darán cuenta que les dura una temporada, seis meses. La ropa a los seis meses ya está decolorada, ya empieza a descocerse porque tiene de alguna manera un tipo de hilo que es biodegradable y entonces ya tiene que estar comprando constantemente ropa. El hecho de que sea una marca líder en la venta no quiere decir que sea duradero. Ahí podemos ver precisamente en esta falacia de composición. Es que Sara número uno en ventas. Pero ¿qué estás buscando? la venta, que sea una marca de venta o que sea una marca que dure. Entonces es ahí como podemos nosotros encontrar este uso de las falacias de composición. Y falacias de distribución. Dice el razonamiento que busca justificar o aprobar que las partes de un todo tienen determinada propiedad sobre la base que el todo posee. Por ejemplo, se toma como premisa que una máquina es pesada, complicada y costosa se concluye que de cualquier parte de la máquina también es pesada, complicada y costosa. ¿No? Me acuerdo que en algún tiempo se hablaba por ejemplo este tipo de falacia en algún comercial ya tiene años creo que apenas estaban haciendo eran unos pequeños que hubo este esta publicidad negativa para Chrysler. Entonces decían Chrysler esta marca de automóviles decían Chrysler es caro y por lo tanto si se descompone el carro todas las piezas son caras. Entonces esto es una falacia de distribución no porque el auto sea caro porque también Chrysler era de precio más elevado porque tenía accesorios de lujo. Era una de las primeras marcas que empezó a implementar en todos sus modelos los vidrios con motor de elevador. Todavía las demás marcas eran de manija de manivela y aquí la mayoría ponía elevadores en sus cristales así como también un mecanismo dentro de sus asientos que tenían motor y que se acomodaban que tenían riñonera es decir un sistema en la altura de los riñones que generaba calorcito para un descanso o que fuera más agradable el viaje aparte con este con los asientos más mullidos es decir mucho más esponjosos y también traían un tipo de amortiguadores que no se me acordaron de muy algo así que cuando se subían a los carros parecía como si estuvieran flotando entonces este tipo de aditamentos la gente pensaba que por tener estas propiedades y tener un precio elevado por lo tanto todas sus piezas eran caras esta es una falacia de distribución que nos podemos confundir precisamente con la este con la falacia pasada que hablábamos de este de la falacia de composición entonces una de composición y otra de distribución se pudieran parecer por los ejemplos pero este la de composición es porque lo compone la suma la otra la de distribución por este porque son las partes que lo componen y así podemos este irnos sucesivamente no vamos a repasar vamos a brindar un ejemplo de falacia de ambigüedad bueno las falancias de este falacias de antigencia las falancias personales este las falacias personales dice personal ofensiva de ad hominem es decir bueno te lo voy a explicar pero este esta falacia es cuando no atacamos a lo que dice la persona sino a la persona tenemos las falacias circunstancial tenemos una falacia et tu cuoque y las falacias de apelación o llamado a la misericordia que también es llamada ad misericordio que ahorita las voy a explicar una por una el ad hominem personal ofensiva el argumento que se admita al rechazo o determinada opinión atacando a quien la sostiene o defiende aludiendo a características propias de las personas ejemplo mi vecina de enfrente dice que mañana no habrá electricidad en el barrio por trabajos de mantenimiento pero según mi vecino de al lado mi vecina de enfrente es alcohólica por lo tanto no es verdad que mañana no habrá electricidad en el barrio por trabajos de mantenimiento es decir como le vas a crear una borracha aquí no es verificar lo que nos está diciendo el argumento sino que estamos atacando a la persona otro ejemplo puede ser vamos a ver que a lo mejor hay un ahorita con esto de que todo mundo dice está rompiendo géneros esquemas estereotipos y demás puede ver que exista algún médico algún profesionista de la salud incluso también no nos trata de la salud también por ejemplo abogados que les gusten los tatuajes entonces vamos a suponer que este van con un abogado y el abogado tiene un tatuaje aquí en el cuello no sé a lo mejor aquí un dragón y todavía por acá otro otro tatuaje ¿no? y entonces de repente hay un litigio hay este pleito entre dos este litigantes ¿no? y puede decirle un abogado al juez ¿cómo le puede creer a la defensa de mi contrincante si tiene tatuajes? si parece este barda de 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 barrio popular ahí se está metiendo con la persona no con la este con los argumentos que está diciendo la contraparte y y sucede mucho en la política ahorita lo van a ver en estas contiendas puede que algunos de ustedes han metido en en los partidos políticos en estas nuevas elecciones y está bien está bien yo no digo que esté mal de hecho todo esto les va a ayudar a usted precisamente para para todos los este fines ¿no? y qué bueno que que se interese en la política y van a entender cuál es el sucio camino de la política y dentro de ese sucio camino viene la propaganda negra las falacias los argumentos persuasivos y disuasivos y en fin ustedes ya van a atender todo esto más para poder este encauzar y defenderse o también para crear estrategias y poder tirar al otro entonces muchas personas dicen eso este ¿cómo es posible que ustedes vayan a votar por esa persona que es divorciado? dice a ver ¿qué tiene que ver su 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 ámbito personal con su ámbito profesional y sobre todo político el hecho de que se ha divorciado no quiere decir que este no vaya a hacer un buen papel como político me acuerdo que hace unos años bueno ya ahorita esto con la de las religiones ya no hay tanto problema ya vemos que en las poblaciones y en las comunidades hay un mayor número de religiones pero me acuerdo hace muchos años cuando yo en la prepa que también andaba interesado en la política y que andaba yo ahí metido recuerdo que en alguna ocasión uno de los candidatos este pues tenía buenas propuestas era buena persona o al menos eso aparentaba y se le estuvo atacando y no ganó porque precisamente se hizo una campaña negra política negra en contra de la persona más no de su capacidad y esta este esta falacia que anduvieron diciendo que anduvieron vertiendo decía como este personaje pertenecía a una religión que era muy mínima en ese entonces este no me acuerdo el personaje era cristiano entonces este ahorita ya vemos que hay muchos este muchos templos cristianos y diferentes tipos de sectas cristianas que antes y entonces a la gente le decían si él gana no voten no voten por él porque si él gana va a quitar a la iglesia católica entonces mucho de las de la población como la católica sea no si es cierto no hay que dejarlo ganar no hay que votar por él porque si él gana va a quitar a los santos nos va a destruir va a quitar los festejos etcétera etcétera para defendernos y a veces también la podemos utilizar para poder desequilibrar al otro esto lo va a depender de acuerdo a su este a su ética vamos a ver ahorita la este falacia circunstancial dice el argumento que busca que se admita al rechazo a determinada opinión atacando a quien la sostiene o defiende aludiendo a las circunstancias en que se encuentra esa persona ejemplo es lógico que va a estar en desacuerdo con que se elimine la participación de los alumnos en el directorio del colegio si es un alumno a ver las circunstancias el hecho de que sea por ejemplo voy en ese sentido el hecho de que sean alumnos y que están aprendiendo no quiere decir que desconozcan o que no tengan este una visión esto se da mucho por las escuelas que dicen a ver vamos a a crear un sistema o vamos a hacer algo para que este tengamos una destacada participación con las demás universidades y que de repente un alumno tenga una muy buena idea y que le expresen yo propongo que hagamos una competición tal y que le vamos a hacer caso si es todavía alumno dice a ver a lo mejor porque tienen o porque van a tener mayor peso la opinión de los catedráticos o administrativos y no del alumno como él va a tener razón si sigue siendo alumno dice a ver eso es por la circunstancia pero a lo mejor este alumno tiene otra carrera previa no entonces a lo mejor este es su segunda o su tercera carrera es uno de estos alumnos que que es muy destacado y que a lo mejor hasta tiene una licenciatura en administración pero está estudiando este comunicación un ejemplo y de repente dice no pues es que para poder hacer este evento lo podemos hacer así 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 ay no como vamos a hacer caso si es alumno pero no sabemos que ya tiene una carrera y que incluso también trabaja y a lo mejor su trabajo tiene que ver con diseño y planteamiento de eventos entonces fíjense ahí sería una palacia circunstancial y así podemos poner otro tipo de ejemplo por decirlo bueno otro ejemplo tiene que ver con lo jurídico probablemente este vamos a suponer que yo esté yo litigando y que sea en un este en un estado que tenga que sea muy caluros altas temperaturas acudir a los tribunales con traje es el martirio ¿no? nosotros vemos los tribunales de de otros estados utilizan hasta incluso las guayaberas estas que se le llaman del de lujo o o traen la guayabera y traen un saco un saco de lino este ropas que deben ser más frescas porque si es muy fuerte el calor entonces este vamos a suponer que yo tengo un caso litigante tengo un caso y vengo a litigar a la ciudad de México y como yo acostumbro utilizar la corbata y un saco de lana porque precisamente por el calor entonces yo vengo aquí vengo con mi guayabera y vengo con un saco de lino de esos delgaditos entonces de repente por las circunstancias de que yo no tengo la vestimenta digamos este tradicional jurídica de aquí que digan este cómo va a ganar el caso ese abogado si miren nada más cómo viene vestido o se presenta de esa manera y dices bueno yo no mi ropa no va a litigar lo que va a litigar lo que va a llevar a la defensa va a ser mis argumentos y va a ser mi preparación académica y mi preparación también este laboral mi experiencia laboral va a ser lo que yo gane este caso no precisamente por las circunstancias que yo vengo de un estado cálido que hasta incluso puede decir bueno qué viene a ser vamos a poner que se yo de Chiapas y cómo va a ganar este chapaneco si aquí ganan los que los que son de aquí de la ciudad cómo va a vender un chapaneco y luego de pueblo aquí dices a ver estás hablando de las circunstancias sí efectivamente yo salí de Chiapas efectivamente salí de un pueblo y efectivamente vengo aquí a defender a mi cliente porque mi cliente es de Chiapas y mi cliente tuvo un este un litigio pues precisamente con alguien de la capital y el problema ha sido en la capital entonces por lo tanto se tiene que resolver en la capital y el hecho de que yo venga a última hora a defender a mi cliente y no venga con trajes de lana y corbata no quiere decir que no tenga la capacidad eso sería también parte de esta explicación de esta falacia circunstancial vamos a seguir con el siguiente que es Etu Kok que consiste en argumentar que una crítica se aplica también a quien la propone y que por ende habría que rechazarla por ejemplo Tomás Jefferson decía que la esclavitud estaba mal sin embargo él mismo tenía esclavo esclavos por lo tanto se deduce que la afirmación es errónea y la esclavitud debe de estar bien este ejemplo de Tomás Jefferson que incluso tuvo hijo con una esclava luego también se aplica por ejemplo lo he visto con algunos casos con algunas artistas de la televisión no me acuerdo el nombre del artista que fue muy criticada por esto porque decía que bueno estaba a favor de los derechos laborales de las mujeres y ella decía que se debería tomar en cuenta la ley y que se le pagara y que tuvieran seguro social las trabajadoras de las domésticas y entonces le dicen y tú lo haces porque tú estás tú estás hablando pero tú también sigues explotando tú tienes trabajadoras en tu casa es más la persona que te viene acompañando que es tu asistente es una trabajadora y entonces por lo tanto lo que tú dices pues no es válido fuera válido que tú este no estuvieras utilizando este tipo de persona y dices a ver a ver a ver si yo estoy diciendo que se debería de darle mayor oportunidad o protegerlas también diría yo lo hago no el hecho de que yo lo proteja quiere decir o que yo estoy en contra quiere decir que yo lo tenga que quitar este es otro de los ejemplos también que es muy recurrente cuando se habla de ideologías ¿no? sobre todo la ideología capitalista con la ideología socialista luego de repente vemos que dicen ¿cómo es posible que fulano de tal esté hablando de o esté en contra del capitalismo si se está tomando una coca? el hecho de que se tome una coca cola no quiere decir que esté abogando o que esté este ¿cómo se llama? a favor del capitalismo eso es lo que muchas veces este tipo de falacia luego por ejemplo vemos este estos este pleitos entre los fifís y los chairos ¿cómo es posible que tú estés defendiendo tal ideología si compras este tenis nike o si vas a una escuela de paga dices no ahí vemos precisamente muy bien clarificado este tipo de falacia el etu coca bueno ya se me está acabando el tiempo me está diciendo que este tenemos menos de un minuto o ya que se me acabó y regresamos precisamente en unos minutos después de la pausa